Y tomaré para olvidar, y tomaré para sanar mi corazón Puro sabor, puro power, Proyecto Power Y esto es Proyecto Cumbia Ya no quiero llorar por este amor, de aquella mujer que me engañó Hoy solo quiero hundirme en el licor, para olvidarme de su traición Y me perderé en este bar, y me hundiré entre cerveza y más Un buen buen whisky tequila solo para olvidar, aquella mujer que me ha pagado mal Y tomaré para olvidar, y tomaré para sanar mi corazón Y tomaré para sanar esta traición Ya no quiero llorar por este amor, de aquella mujer que me engañó Hoy solo quiero hundirme en el licor, para olvidarme de su traición Y me perderé en este bar, y me hundiré entre cerveza y más Un buen 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 whisky tequila solo para olvidar, aquella mujer que me ha pagado mal Y tomaré para olvidar, y tomaré para sanar mi corazón Y tomaré para sanar esta traición Y tomaré para sanar esta traición Para sanar esta traición ¡Mira!